Continuamos en San Martín TV y con el motivo del 109 aniversario del club tenemos a una persona que ha sido muy importante a quien le damos la bienvenida Patón, muchas gracias por venir a visitarnos es una emoción muy linda tenerte ya por suerte en el programa vamos teniendo muchos invitados importantes pero bueno en esta ocasión es muy valorable para nosotros que haya venido a visitarnos así que te damos la bienvenida a esto que vos mismo llamas tu casa si, muchas gracias primero por la invitación, por tu invitación segundo porque si es mi casa, siento que es mi casa y hasta el día que me muera va a seguir siendo mi casa y bueno, una emoción tremenda como te decía y que vos estés acá porque bueno, la gente no nos conoce pero a esta criatura yo prácticamente lo vine a hacer y es de allá de mi planeta, de la cocha entonces es un enorme, pero enorme placer que él hoy me esté haciendo la nota y bueno, hoy es feliz porque yo lo hice hincha de San Martín es muy lindo poder compartir esta charla y llevarle a la gente de San Martín tu recuerdo, tu historia recién por ahí venías entrando y ¿qué sentiste? bajé al vestuario y bueno, venía con mi sobrino, con mi mujer y lo primero que hice fue mirar y digo hace, o sea en el 76 el primer entrenamiento que vine me cambié en esa esquina y está exactamente igual, lo que cambió es que ya no está la utilería y bueno, pero es el mismo vestuario y en esa y le mostraba, bueno, todo, todo está intacto en mí somos San Martín es muy emocionante, es muy, muy emocionante, muy grato para mí estar aquí en este momento y compartir esto sentir el perfume a cirujas es algo mágico para mí es lo mejor que me pasó en la vida siempre que hablas de San Martín o de la gente de San Martín se te nota una emoción muy particular eso es, este, ¿por qué? yo soy un agradecido primero agradecido a Dios a Dios por permitir que hoy esté acá por ejemplo o de cada día de mi vida pero por haberme hecho ciruja por haberme dado la posibilidad porque yo nací me crié acá en la ciudadela esta, como te decía hace rato es mi casa entonces ¿cómo no te vas a emocionar cuando la gente? la gente la gente te lo recuerda la gente te brinda el cariño y por eso soy un agradecido a Dios y a toda la gente siempre lo dije lo digo y lo voy a seguir diciendo el cariño de la gente es majestuoso creo no ser merecedor de tanto y bueno hasta me lo voy a creer que algo hice estamos acá en en un arco muy particular creo yo este dibujame un poco cómo fue esa tarde del clásico con Atlético y del penal al Bomba Cáceres que que todo el mundo se acuerda más allá de un montón de cosas que lograste pero creo que ha marcado un antes y un después en la historia de los clásicos en los San Martín Atlético en vos en la gente qué pasó esa tarde contame o sea cambió cambió la historia cambió un poco digamos la historia de San Martín no precisamente ese partido o sea es parte de la historia pero la historia si no se hubiese concretado el ascenso no hubiese sido o sea se recordaría como como anecdótico como para el folclore del fútbol las cargadas y todo lo demás que va a existir siempre pero si nosotros no hubiésemos logrado ese objetivo que era el ascender no hubiese tenido la trascendencia que tuvo o al menos para mí por eso yo lo valoro más y esa tarde del penal a ver nos paremos acá a ver si nos paremos acá que te encomendaste en Dios en tu familia ¿qué hiciste en ese momento? ¿lo miraste a la cara? ¿vos tenías una corazonada que la pelota fue para donde fue? ¿qué pasó? mira yo no no tengo no tengo imágenes de esa de de esa situación pero pero siempre siempre me encomendé en Dios antes durante y después los partidos siempre le di gracias como hoy por estar acá y bueno yo me acuerdo como si fuese hoy miré al cielo y dije esto esto no puede pasar no puede pasar y bueno Dios me escuchó y bueno me hizo que que me que me arroje hacia ese lado y para ahí pateado gracias a Dios y la explosión de después la explosión de después me acuerdo que el rebote Pedro lo tira al córner y bueno la gente la gente o sea era era maravilloso maravilloso ver festejar a mi gente a mi gente por ahí ustedes digo ustedes los futbolistas son en más los momentos poco gratos o que los momentos felices en realidad porque tienen que rendir examen domingo tras domingo los partidos la presión y como que todas las cuestiones que vos estás rescatando la viven después cuando una vez que terminan que dejan su sello en el club es como que ahí dimensionan lo que hicieron y lo disfrutan un poco más seguro 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 eso no es porque yo lo diga es porque o sea cada uno que le pasó y a medida que va pasando el tiempo y los años es como que hay cosas que se dimensionan un poco más y y va quedando y el padre le cuenta al hijo y el hijo es tan ciruja que que es como que lo hace propio como que lo vivió y te transmite a vos ese cariño que le transmitió el padre que a vos ni te conoce pero así somos los cirujos hermano habla de San Martín y te emocionas eh hablo de San Martín y y hablo hablo de mí mismo hablo de mis hijos hablo de Abel Herrera hablo de de mi hijo y hemos tenido un momento la verdad que muy muy agradable para todos los que componemos San Martín TV con la presencia del Patón Guillén a quien le agradecemos este que ha venido a visitarnos con motivo del cumpleaños del club eh este ha sido su paso por acá por el programa te agradecemos que hayas venido este infinitamente para nosotros es un gusto y nosotros continuamos con más San Martín TV un saludo que hayas venido a la